Yo ya escuché esta historia una y otra vez Sí, es increíble a tus amigos conocer Yo ya escuché esta historia y no me gusta el final Sí, es increíble a tus amigos conocer ¿Qué dijo sobre mí? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué hiciste tú sin mí? ¿Qué hiciste tú? ¿Jugaste tú sin mí? ¿A qué jugaste? ¿Pensaste este tiempo que yo ni iba a saber de ti?